Buenos días a todos y a todas, sobre todo a todas y todos. Así que los felicito por estar aquí. El estar aquí es el primer paso para desarrollar su liderazgo. Porque una de las prácticas básicas del líder es estar presente, así que los invito a que en esta próxima hora usted se desconecte de ese grillete que llamamos el celular. Pueden tuitear, pero después que terminemos la charla, ¿por qué? Porque no importa la tarea, por más grande, sencilla o simple que sea, hay que hacerla con todos nuestros sentidos. Porque si usted sale de aquí y no ha aprendido o no ha retenido nada, pues no habremos logrado nuestro objetivo. Así que estar presente es la primera característica básica del líder. Así que, ¿cómo vamos a encontrar el líder que está en usted? Pero nos preguntamos, ¿qué es el líder? Les indico que el líder no tiene que tener un puesto o un cargo en ningún sitio. Así que podemos ser líderes en nuestras casas, en nuestra universidad, en nuestra organización profesional. Voy a compartir con ustedes varias sugerencias o recomendaciones del líder que nos sirvan de base para iniciar este conversatorio en la mañana de hoy. Así que lo primero que les voy a aconsejar es auto-evalúese. ¿Verdad? Entiendo que todos ustedes aquí ya han elegido una profesión a la que se quieren dedicar. Así que pregúntese si usted quiere hacer esa función o esa labor en los próximos 30 años. ¿Por qué? Porque a eso usted se va a dedicar durante esas próximas tres décadas. Auto-evalúese. Si usted entiende que usted no tiene la suficiente pasión para desempeñarse en eso por 30 años y en el caso particular, ¿verdad?, con este estilo de vida que estamos viviendo, puede ser posible que le toque hacer otra o cambiar de profesión. Si no, tan pronto el lunes vaya a su registrador o a su orientador y diga, quiero cambiar. Porque acuérdese que si usted siente la suficiente pasión, ese chequecito que le va a llegar a los 15 y los 30, simplemente va a ser un incentivo. Porque como a usted le gusta tanto lo que hace, si por eso me pagan, pues mejor todavía. Segundo, usted mejor que nadie conoce sus debilidades y fortalezas y sus limitaciones. Las limitaciones las invito a que usted no las esté por ahí promoviendo. Las limitaciones las voy a invitar a partir de hoy, cuando usted llegue a su casa. Usted se va a sentar y va a hacer un plan. Estas son mis fortalezas y estas son mis limitaciones. ¿Qué voy a hacer con las limitaciones? Voy a desarrollar un plan para fortalecerlas. Y ese plan tiene que tener fecha de cuándo usted va a lograr superar esa limitación. Porque acuérdese, si usted no lo hace, pues su competencia lo va a hacer. Y en este mundo que vivimos tan competitivo, donde el acceso que les da la tecnología es un privilegio, pues usted tiene que estar constantemente autoevaluándose qué necesito aprender, qué necesito superar. Así que escríbalas, tiene que escribirlas, porque lo que no se escribe, pues no lo hacemos. Recuerden, yo siempre les comento que la oportunidad es una cabeza calva que hay que alar por los pelos. Así que ese es el reto que tenemos. ¿Cómo vamos a identificar esa oportunidad? Ustedes proceden de una generación privilegiada. Generalmente, yo creo que aquí la mayoría son, ¿qué? Millennials. Así que esa salud, ese acceso que usted tiene a la tecnología es un privilegio. Ustedes pensaron que nacieron en la tecnología y eso es normal. Miren, mi hija me dice hace poco, yo le digo, mira Claudia, que aprovecha, entra a Google, porque cuando yo hice mi maestría no existía Google y mi hija, ¿qué? Sí, no existía. O sea, que ellos, ustedes piensan que eso es algo natural, pero la tecnología le impone retos. ¿Y qué retos son esos? La tecnología le impone que usted todos los días esté aprendiendo. Le corresponde a ustedes cuestionarse, ampliar, preguntarse, buscar, porque recuerde que en el salón de clases su profesor le imparte, le da unos conocimientos, pero usted tiene que cuestionar, ¿ok? Y ese acceso que le da la información a tantos recursos le impone a usted ese reto. Usted no se conforme con lo que le dice en el salón de clases. Pregunte, cuestione, esa es su función. Y si usted piensa que una vez se graduó, pues ya logró su objetivo, pues lamento decirle que no. ¿Verdad? Eso simplemente, ese diploma simplemente es un primer paso. Usted tiene que continuar educándose. La educación es permanente, aprendiendo. Así que le invito, ¿verdad? A hacer uso de recursos que están libres de costo. Mire, está Coursera, EDEX, Miriada. Así que accedan. Esos son los cursos que le dan acceso a las principales universidades del mundo y son libres de costo. Yo estoy tomándome un cursito ahí de coding, porque no sé de coding, así que dije, pues déjame tomarme este curso. Así que esos son los recursos que están libres de costo para ustedes. Participen en organizaciones, ¿ok? Eso es importante. Hagan networking. Como nos decían los oradores que nos antecedieron, usted no salga de aquí si usted no contacta, no conoce al menos tres personas. ¿Ok? Esa es una de las condiciones del líder. Identifique a un mentor o sponsor. El mentor, ¿cuál es la diferencia entre el mentor y el sponsor? El mentor le va a ayudar, lo va a orientar, lo lleva. Pero ese sponsor le va a abrir puertas, le consigue oportunidades. Así que identifique a alguien en su área profesional que usted admire o que sepa más de usted o que tenga experiencia. Y hágase amigo, porque esa persona estoy segura que va a compartir ese conocimiento. Porque si yo sé algo y no lo comparto, pues no sé nada. Hágase disponible. O sea, no esperen que lo llamen, participe. Levante la mano, aquí estoy yo, hágase disponible. Sea voluntario. Tiene que leer. O sea, gente, hay que leer. Y no tan solo es, ¿verdad? Ustedes con el acceso que le da su iPhone, su teléfono inteligente, busque, lea. Si usted hoy, le recuerdo que hoy 30 de septiembre, nuestra relación con Estados Unidos cambió con Promesa. Si usted al día de hoy no sabe que el proyecto Promesa tiene 88 páginas y el impacto que eso va a tener en ustedes, en su papá, en su mamá, en esta universidad, en las universidades, el impacto económico que va a tener, pues los invito a que lo lean. Porque si no, o sea, yo cuando entrevisto gente, mi primera pregunta es, ¿cuál fue la portada del periódico El Nuevo Día de Hoy? Y el que no sepa, pues ya ustedes saben que, ¿verdad? Lamento informarle que es difícil. O sea, contratarlo, porque si usted solamente sabe de lo suyo y no sabe de lo demás, así que tiene, tiene que leer. Y lectura sobre, o sea, sobre lo que está pasando en ISIS, sobre las elecciones, este, así que vamos a hacer uso de ese recurso. Y no temer al fracaso. Les digo, el fracaso lo vamos a encontrar todos los días. Pero como usted, la estrategia es la siguiente. ¿Cómo usted va a enfrentar el fracaso? El fracaso es, ¿cómo yo salgo con la mejor actitud? ¿Cómo salgo fortalecido? ¿Qué aprendí de eso? ¿Cómo me levanto? Ok, con mi actitud más positiva. Si me quedo en el fracaso, mire, sí, hay veces que, y dependiendo, ¿verdad? Cómo sea, le puedo comentar, o sea, en mi vida profesional, fracasos han sido cuando he tenido que irme de un puesto. Porque sé que primero, no me da la oportunidad, mira, más vale que renuncie. Y uno, esas son situaciones que uno tiene que enfrentar como profesional. ¿Y qué uno ha hecho? Mira, sí, vas a llorar, lo vas a lamentar y te va a doler. Pero, ¿sabes qué? Mi estrategia es, yo le dedico al llanto cinco minutos al día, como mucho. Y digo, ya pasaron los cinco minutos, ahora ponte tu mejor vestimenta y vamos para adelante. ¿A quién llamo? ¿A quién busco? Así es que tengo que salir más fortalecida, más fuerte en mi autoestima. Así que, ¿verdad? Que con este resumen de cómo encuentro el líder en mí, vamos a dar inicio a este conversatorio con tres excelentes profesionales que son líderes. Son líderes porque dirigen equipos de trabajo, porque motivan gente, porque acuérdense que el líder, la función del líder es motivar e inspirar. Si usted ni motiva ni inspira, pues, no sé, pasará por la vida, pasará por la vida, simplemente. Así es que, y además de eso, pues, reclutan y reclutan gente. Así que, creo que los consejitos que van a compartir con nosotros, pues, pueden ser de gran interés para ustedes. Así que, hay dos micrófonos dispuestos para que ustedes pregunten, porque el líder pregunta y el líder cuestiona. Así que, aquí queremos que ustedes hoy hagan ejercicio, hagan ese ejercicio. Así que, vamos a comenzar con esta pregunta. Define tres prácticas de liderazgo que entiendas que son esenciales para estos jóvenes. Vamos a comenzar aquí con Lourdes, del área de manufactura. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y, verdaderamente, es un momento donde uno se llena de energía, viendo una audiencia joven, cautiva y lista para comenzar su camino de aportar a nuestra sociedad. Bueno, déjenme hablarles primero un poquitito de mí, un poquitito más de mí, porque yo creo que el contexto es importante para entender de dónde yo parto en el liderazgo. Yo soy vicepresidente de operaciones de Stryker, yo manejo un grupo de 3.000 personas en Puerto Rico, Estados Unidos y México. ¿Verdad? Obviamente, las 3.000 no se reportan a mí directamente, porque si no, no estaría aquí. ¿Verdad? Pero les da una idea. De hecho, soy la única mujer, Stryker tiene 10.000 personas en su red de manufactura, y yo soy la única mujer que maneja una red de manufactura dentro de Stryker. ¿Verdad? Así que eso les da un poquito de contexto. No para bien mío, sino para bien de los equipos que manejo, las plantas que manejo son las que tienen mejor servicio y calidad en toda la red de Stryker. ¿Verdad? Incluyendo la planta de Puerto Rico. Y me he quedado sin trabajo dos veces en mi carrera de 30 años en la industria. ¿Verdad? Quiero darles ese background, porque con eso empiezan los matices de lo que yo entiendo que es liderato. ¿Verdad? La primera práctica, y esto es un poquito paradójico, porque todo el mundo piensa en el liderato, la gente piensa, yo soy social, yo soy sociable, a mí me gusta estar con gente, así que yo puedo ser un buen líder. Pues mire, yo le tengo noticia. El liderato es uno de los elementos, una de las cosas más solas del mundo, porque van a tener que tomar posición, tomar decisiones, hacer cosas donde usted tiene que tomar una decisión, nadie la puede tomar por usted, y probablemente en ocasiones no todo el mundo va a estar contento con las decisiones que usted está tomando. De hecho, en la charla de esta mañana, donde hablábamos de las circunstancias de este país, probablemente si nosotros tuviéramos, y hubiéramos tenido a través de la historia, líderes que se hubieran encargado un poquito más de desarrollar la parte de adentro, estaríamos en otro punto. Si es que mi primer consejo es, no el líder mirándose en el plano social con los demás, sino el líder mirándose a sí mismo. En mi compañía, que es una compañía de dispositivos médicos, vendemos cerca de 11.3 billones de dólares al año en dispositivos, nosotros utilizamos mucho a Gallup, y Gallup dice lo siguiente, el 95% de la población del mundo vive vidas automáticas. El 95%. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que usted nació, su familia le impartió unos valores, su medio ambiente le impartió unos valores, y usted vive de manera automática como una consecuencia de todo eso que recibió. En otras palabras, no se sienta a meditar que usted puede ser más allá de las condiciones que le impuso la vida. Si es que mi primer consejo para usted, y los líderes increíbles que yo he admirado en mi vida, antes de trabajar con los demás, trabajan con sí mismos. Trabajan con sí mismos en términos del desarrollo de valores, de ética, en términos de no utilizar posiciones de liderato que sean autoservibles, ¿verdad? O sea, no mirar el liderato como un concurso de popularidad donde yo me voy a validar socialmente. Créanme que el verdadero liderato requiere validación individual. Y para eso uno tiene que tener los pantalones bien puestos. Así que ese es el primer consejo. Desarrollelo de adentro antes de mirar para afuera. Conózcase, sepa lo que quiere hacer en la vida, y esté bien claro. ¿Verdad? ¿Por qué otra vez? Porque de esa manera no se van a gloria cuando vienen las cosas buenas que acompañan el liderato, y tampoco cae en crisis cuando toma una decisión que no necesariamente es agradable para todo el mundo. Esa es la primera. La segunda es un elemento de... Para mí yo practico muchísimo el liderato situacional. En otras palabras, no hay ninguna situación de liderato que sea exactamente idéntica a otra. Y eso requiere sabiduría, eso requiere análisis, eso requiere reacciones no automáticas del líder. Si es que uno tiene que evaluar dónde está, lo que requiere la situación de uno, pero tener esa mano izquierda y esa flexibilidad para no estar encajonado en un modelo X o Y, porque la circunstancia y las personas con las que uno trabaja son las que van a dictar cómo uno se comporta como líder. Y la tercera, puedo decirle, en mi caso, un elemento doble. Por un lado, una pasión hacia los resultados, porque el liderato efectivo tiene que llevar a resultados efectivos. Si no, hay un problema y hay un disconnect. ¿Verdad? El segundo elemento, como el líder trabaja a través de la gente, el tener una pasión, no para socializar con la gente, para desarrollar, para escuchar, para aprender de los demás. ¿Verdad? Y un deseo de trabajar con diversidad, porque el líder más exitoso se rodea de grupos diversos que son entonces capaces de inyectarle elementos que el líder por sí solo no tiene. Así es que ahí está mi contestación. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar con Keren, que nos va a hablar de su... En el ámbito tecnológico, ¿cuáles son esos tres consejitos que le comparte con los estudiantes? Buenos días a todos. Muchas felicidades por estar aquí. Para mí igualmente es un honor estar compartiendo este panel con estas exitosas mujeres y con ustedes también. También para dar un poquito de contexto, ¿verdad? Más de lo que leyó Yuvel Kiss, yo soy responsable de liderar la estrategia de Microsoft hacia la educación, tanto en Puerto Rico como en el Caribe. Y eso pues tiene una gran responsabilidad desde mi perspectiva, porque todo el mundo tiene que ver a Microsoft como una compañía de tecnología. Entonces, siempre lo primero que viene a la mente es software, es Windows, es Office. Sin embargo, gran parte de mi responsabilidad es lograr que podamos entender que nuestra función es cómo transformamos la educación y cómo potenciamos los estudiantes, los profesores, las comunidades, alcanzar más a través del uso de la tecnología. Entonces, con ese reto en mente, ¿verdad? O con esa visión, un poco para mí lo más importante que les puedo decir que es una de mis mejores prácticas en el liderazgo que ejerzo es vivir con pasión lo que hago. ¿Por qué? Pues porque el reto vamos a tener todos los días, ¿verdad? Y yo creo que un elemento bien importante es cómo compartimos una visión que genere inspiración en los demás. Entonces, yo pienso siempre que uno tiene que aspirar a que el mundo se puede cambiar desde donde estamos nosotros. ¿Cómo yo con el trabajo que hago, que le pongo alma, vida, corazón y pasión, puedo ser parte de ese cambio? No necesariamente el título que me da la compañía, sino la capacidad que yo tengo para hacer de mi posición algo que yo anhelo, que yo deseo y que yo me lo disfruto. Eso para mí es un elemento súper importante y en mi caso específicamente, yo le digo a todo el mundo en mi oficina y en mi corporación que yo tengo el mejor trabajo de Microsoft en Puerto Rico. Y les digo, ¿por qué? Porque mi trabajo me permite cumplir con mi misión de vida, que es hacer la diferencia en la vida de los demás. Y cada vez que hago un proyecto, que hago una iniciativa, que pienso en cómo podemos hacer cosas innovadoras para estudiantes, para universidades, para escuelas, siempre pienso cuál va a ser el impacto y la diferencia que yo voy a lograr a través de eso. Así que a medida que uno puede compartir esta visión y que el resto de sus equipos de trabajo, el resto de las personas que tienen que trabajar con nosotros, lo compren, por decirlo de alguna manera, ya hemos ganado, porque logramos influenciar positivamente a otras personas para que sean parte de nuestra misión. Otro elemento importante para mí siempre es trabajar enfocado en resultados. No necesariamente el medio, ¿verdad? Una compañía como la nuestra es muy dinámica, es muy poco tradicional, en el sentido de que no tenemos horario, 8 a 5, no ponchamos, no tengo que llenar status report de lo que hago. Sin embargo, yo inicio todos los años con unas metas que tengo que alcanzar. Entonces, yo sé que yo tengo desde el 1 de julio hasta el 30 de junio para completar mis metas. ¿Cómo lo hago? Yo defino en el camino las estrategias. Y ahí, pues, viene trabajo en equipo, comunicación efectiva, cómo logro que las demás personas entiendan mi causa y trabajen para mí. Y eso es sumamente importante en un líder, ¿verdad? Porque ya tienes tú que pensar cómo vas a hacerlo para lograr tus objetivos. Y la compañía no te va a decir, aquí está la recetita de cómo hacerlo. Tiene uno que, con estas competencias que uno gana en el camino, pues, poder trabajar para eso. Y, por último, yo creo que algo bien importante es identificar quiénes en nuestro grupo de trabajo o en nuestro equipo o en nuestra oficina tienen metas comunes con nosotros. Entonces, esto es otra práctica que nosotros en Microsoft tenemos. Y es que mis metas son las metas de por lo menos 20 personas en mi oficina. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos que trabajar en equipo para el mismo fin. Entonces, ya no soy yo sola, como ya era solitaria, ¿verdad? Tratando de alcanzar mis resultados, sino que tenemos que buscar la forma de trabajar en equipo porque si yo no hago mis metas, hay por lo menos 20 personas que no las alcanzan. Entonces, eso un poco ayuda a uno empezar a pensar en el colectivo y en cómo todos unidos vamos a trabajar para alcanzar las metas y no solamente las individuales. Esa sería mi aportación a este tema. Perfecto. María, en el ámbito de los medios sociales. Sí, mi nombre es María Matías, soy gerente de proyecto en GFR Media. Como gerente de proyecto, pues a mí me llega con regularidad a una situación, me plantea una situación que es lo que llamamos el proyecto que tiene que ser resuelta. y acompañada con un equipo de trabajo en los últimos años ya predefinido. Por ser la tercera, en contestar tengo que decir que muchas de las cosas que han dicho mis compañeras, pues coincido con ellas, estoy de acuerdo con ellas. Yo he practicado varios métodos, ¿verdad? O modalidades de líder. Y como dijo la compañera, pues aplico aquella que es más adecuada para las circunstancias y la gente con la que estoy trabajando. No obstante, he experimentado últimamente que una en particular que me funciona muy bien y es la de liderato por servicio. ¿Por qué? ¿A quién no le gusta ser escuchado, entendido, atendido? Cuando la persona se siente escuchada, entendida y atendida adecuadamente, se desarrolla una relación de confianza entre ese líder y la persona verdad que está exponiendo la situación y que tiene la necesidad. Y también se desarrolla una lealtad si esta persona, ¿verdad?, se siente respondida adecuadamente. Y cuando tengo otras situaciones, adivinen a quién va a regresar, a ese líder que le pudo resolver. Y cuando vengo a otra persona, donde ella dice, si le tengo esta situación, aquí ustedes quieren que le va a recomendar a ese líder que vino con, que le trajo esta atención. Para ser un líder de servicio, el servicio tiene que nacer del corazón. Hay muchas destrezas de líder que se pueden desarrollar. Y el servicio también se puede desarrollar, pero es importante, como cualquier otra destreza, que salga de adentro de uno. Que uno quiera honestamente escuchar a los demás y entenderlos. Y buscarle oportunidades para atender esa situación que le están planteando a uno. No es escuchar y decir, pues mira, tú sabes que se te resuelve con esto. No, no, vamos a buscar oportunidades, diferencias alternativas. Y vamos a involucrar a otros. El líder no trabaja solo. El líder trabaja rodeado de personas. Y es importante que esas otras personas se sientan partícipes, ¿verdad? Estamos sirviendo a esas personas, no estamos, en algunos momentos, como dijo la compañera, hay que tomar unas decisiones y hay que llevar, ¿verdad?, una dirección clara, pero que no se sienta un control completo, ¿verdad?, que pueda servir el líder, que pueda proveer un servicio donde la persona se sienta partícipe, se sienta comprendida y sobre todo que se sienta atendida. Muy bien. Y como queremos que ustedes pongan en práctica uno de los principios de liderazgo, que es preguntar, cuestionar, analizar, así que los invito a el primer líder voluntario que haga una pregunta. Y les comparto que mi primera experiencia profesional, hace unos cuantos añitos atrás, resultó de una actividad que fui, hice una, me levanté, hice una pregunta y la persona, el conferenciante que estaba, me dijo, quiero hablar contigo al final de la actividad. Y esa fue mi primera oportunidad de trabajo. Así que, levántense, vamos, pregunten.